Se dedica a la doña también, a la pantología Al interior, Sayada Sayada de amor Para el grupo Mi noche, tú que comprendes mi tristeza Y también mi soledad Vivo a las estrellas Que no es tiempo Mi amada se marcha el sueño Y no puedo olvidarla Mi amada se marcha el sueño Y no puedo olvidarla Como la mañana Mi amada se marcha el sueño Y mi amada se marcha el sueño Como la paola que al final Mi amada se marcha el sueño El chupón El picaflor El picaflor El picaflor El picaflor Sal yendo, Sal yendo Os an рыbes Amos O proclamando Asilo Asilo uncheckado ¡Lánima por lánima!